Con total rechazo asumieron los miembros de la Organización Defensora de Derechos Humanos Equipo de los Pueblos la captura de dos campesinos en el casco urbano del municipio de Pelaya Cesar, quienes según las autoridades forman parte de la estructura criminal del ELN. A través de su blog, el grupo denunciante manifestó el inconformismo por la detención de José Ángel Lindarte, de 49 años, y de Reynel Payares, de 40 años, quienes para ellos son miembros del movimiento de trabajadores campesinos y comunidades del Cesar. Este grupo por medio de un comunicado en su página de internet afirmó que debido al alto riesgo en que se encuentran las comunidades del Cesar, se incrementó el nivel de violencia contra quienes resisten a la implementación de macoproyectos económicos, los cuales ocasionan un impacto incalculable a nivel social y ambiental. Cabe señalar que José Ángel Lindarte fue capturado por miembros de la Dijín, quienes se movilizaban en una camioneta, mientras que Reynel Payares fue capturado por efectivo de la policía judicial, mientras se encontraba junto a sus familiares realizando unas compras en un almacén de ese municipio. A ambos le imputaron los cargos de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.